Hola, mi nombre es Coco Dávez y soy una artista que vive en Madrid. Cada mañana, antes de venir al estudio, suelo hacer una parada a por un café y a media mañana suelo pasear por el barrio con mi perro para dar un paseo, ir a la librería y volver a trabajar con más ganas. Esta mañana hemos ido al Thyssen, que es un museo con el que suelo trabajar a menudo y es una suerte que esté muy cerca del estudio porque en él están unas de mis piezas favoritas de arte como piezas de Bacon, de Freud, de Hopper. Recuerdo que cuando volví de vivir en Londres echaba mucho de menos la cantidad de movimiento artístico que había allí pero es verdad que en los últimos años Madrid se ha puesto bastante a la cabeza en exposiciones, en instalaciones. Esta mañana, de hecho, hemos estado en El Retiro, en una de las instalaciones más divertidas y bonitas que ha habido en el parque, que es niebla metida en el Palacio de Cristal y creo que es una de mis favoritas de los últimos años. Algo que me encanta de mi trabajo es que cada día es muy diferente pero es verdad que intento buscar siempre una rutina similar sobre todo porque me ayuda a ordenar muy bien en mi cabeza todo lo que tengo que hacer pero tengo la suerte de no aburrirme demasiado porque cada proyecto es muy diferente y cada día en general también. A ver... ¡Ja, ja, ja!